¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues aquí nada... En fin, aquí un servidor haciendo vídeo desde la bañera, acabada la maratón de Amsterdam. Hostia, perdón que no haya hecho el vídeo fuera de la bañera, hostia, pero tenía tanto frío, tanto, y la verdad es que no sé, tampoco hacía mucho frío, pero ni ha llovido, ni hemos tenido buen tiempo. Hostia, pero se te va calando, se te va calando y tal. Bueno, en fin, echa la maratón, hostia, he sufrido como la madre que me parió. El otro día viendo un vídeo de Kenneth, que es el director del Ironman de Lanzarote, el tío dice, digo, hostia, hay que respetar mucho todas las distancias porque si no, no acabarás ni una. Y yo hoy venía aquí, bueno, lo que me ha pasado últimamente, como de campo y playa, ¿no? Ah, bueno, como ya has hecho un Ironman, como ya has hecho un Ultraman, ahora vienes de hacer el Half con Marcel... O sea, la sensación de ir siempre como preparado y sobrado por los puestos. Y no, 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 los cojones, ¿eh? Hoy, de hecho, tengo una parte muy contenta y una parte ahí jodida. No jodida, pero que sí que te da un poco la medida de las cosas y eso, bueno, te hace tocar de pies en el suelo. Y no solo tocar de pies en el suelo, sino te da un baño de realidad, digamos. La parte muy contenta, hostia, de la que estoy muy orgulloso. Oye, que corría aquí medio perdido, que además no corría ni con dorsal, sino que pedía a ver si podía hacerlo con prensa porque tenía ganas de hacer un vídeo y me dieron permiso. Así que en cualquier momento podría haber dicho, oye tú, coge los bártulos y pa' casa y ya está. Pues bueno, aún así, en los momentos donde se me hacía la carregadura, me he encontrado un polaco que estaba muy jodido al kilómetro, creo que era el 17 o así. Hasta ahí iba con muy buen ritmo, he llegado a ir hasta mucho rato detrás del globo de 3.15. Me hubiera gustado acabar en 3.15. Y iba ahí detrás y de repente me he encontrado un polaco jodido, jodido. Bueno, luego me he enterado que era polaco. Y iba muy jodido, medio vomitando, hostia, andando, tal, no sé qué. Y digo, va, hablo un rato con él. El tío ha arrancado, me he puesto a hablar con él, le he arrancado un poquito y tal. Y hostia, y el tirar tantos kilómetros con él a su ritmo tal, me ha calado todo el frío dentro. Y bueno, ahí ya me ha costado mucho. Y había un momento que pensaba, hostia, aquí lo mejor sería irte pa' casa, que tienes la bañera ahí. Aquí no se va a enterar ni Cristo y ya está. Pero, otra vez, yo creo que por orgullo, pero también por la cosa esta de decir, venga, va, coño, ya estás aquí, ya que has venido, hostia, también es tontería dejarlo a la mitad, ¿no? Y pues de seguido. Y esta es la parte de la que estoy contenta. La parte de la que estoy tocado es esa que decía antes. Entonces, ostras, te piensas que como has hecho una larga distancia o un triatlón largo o lo que sea, pues que una maratonia es nada. Y no, 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 hostia, te das cuenta hasta qué punto hay momentos de la temporada que toca trabajar, hay momentos de la temporada que toca entrenar y hay momentos de la temporada que cuando toca descarga, toca descarga. A ver, dicho esto, esta temporada sí que ya está, solo la semana que viene que da el trail de Where is the Limit, el día, bueno, la semana que viene, el domingo. Y lo que me toca a mí es hacer una buena reflexión, hablar con el club y hablar con Carlas Tur, con mi entrenador, y planificar bien ya la descarga, la pretemporada, todo, y hostia, preparar un buen año con un final de todo esto que sea en noviembre de 2014, el mundial de Ultraman en Hawái. Así que, oh, estoy descansado ya, porque, bueno, esto no tocaba hacerlo, pero también me ha hecho mucha ilusión. Ah, y eso sí, una maratón preciosa, madre mía, hostia, vas todo el rato corriendo, todo es llanísimo, y aparte de ser llano, te vas pasando por canales, unos canales preciosos. Casi más de media maratón es alrededor de un canal, buah, una pasada. Muchísima gente animando, muchísima gente corriendo, empiezas y acabas en el estadio, guay, eso es un subidón, porque, claro, estás ahí y dices, coño, somos importantes. La verdad es que hay maratón muy bonita, y el año que viene, no creo que la haga porque haré alguna otra, pero, hostia, de verdad, una maratón que merece la pena, bonita, bonita. Tengo algunas imágenes que enseñaré por aquí durante esta semana, así que...